Hola Juan Pedro, una salida nervosa, una grande batalla al inicio de la etapa, ¿cómo ha sido? Bueno, una salida como hemos visto todo el mundo bastante rápida, bastante nerviosa, que ha costado mucho que fuera la fuga, pero bueno, al final el equipo ha tenido todo bajo control, nos ha salido como queríamos la jugada, intentar meter abajo delante para luchar por la victoria, pero bueno, al final pues no ha podido ser. El noveno día en Rosa es un sueño, ¿no? Sí, es un sueño desde el primer día, por eso cada día lo disfruto más, lo valoro más y sobre todo la felicidad es mejor.